Yo tuve una revelación de a San Miguel que me hablaba Ya no tienes que temer, yo te vine a proteger Y a quitarte esos fluidos, pues te quieren envolver Si tu quieres progresar y buena vida seguir llevando Reza a Dios y a San Bernardo, que siempre te están cuidando Reza a Dios y a San Bernardo, oye que siempre te están cuidando Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Con Yemay a Belén va, con el lengua y changón Te digo ese negrito, los coros te joyó Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Y pa' mi amigo Ernesto Batista me dijo Yo tengo el niñito de atoche pa' que te cuide toda la noche y no me reproche Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel También te mando la Virgen María, pa' que te cuide también de día, Sofía Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Oye Rigo, oye Rigo, si no me quieres creer que sueno tampoco en la rumba Pregúntale a San Miguel Arcángel Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Poroche ve, escúñe yo, que yo te mando el niñito de atoche pa' que te cuide también de noche y no me reproche Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Con el lengua changón, con el lengua changón Con Yemayay, con Obata, la Henry William Oye la rumba pa' gozar Si no me quieres creer, pregúntale a San Miguel Lo que traigo es salsa, cosa buena Pregúntale a San Miguel Pregúntale a San Miguel Oye, no sigas fumando Está muriendo piedra con el pecho ¡A su carona!